No me pidas que te olvide de un día para otro, no seas imprudente, déjame llorar Lo que para ti fue fácil, para mí es difícil dejarte de amar Llévate tú los recuerdos para que sea menos este deseo de volverte a hablar Y te pido de favor que ya nunca regreses, no me trates de buscar porque me vas a lastimar Y ojalá no te arrepientas porque ya no habrá una segunda oportunidad De volvernos a encontrar en esta vida Ya tengo la consigna de olvidar tus dulces besos y tu mágica sonrisa Y por favor no intentes remediar, lo que está hecho ya no tiene marcha atrás Deja que el tiempo corra y ya verás, que es muy sencillo y si quieres ayudar Solo déjame llorar Solo déjame llorar Y ojalá no te arrepientas porque ya no habrá una segunda oportunidad De volvernos a encontrar en esta vida Ya tengo la consigna de olvidar tus dulces besos y tu mágica sonrisa Y por favor no intentes remediar, lo que está hecho ya no tiene marcha atrás Deja que el tiempo corra y ya verás, deja que el tiempo corra y ya verás Que es muy sencillo y si quieres ayudar Solo déjame llorar 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 Solo déjame llorar